Bienvenidos a otro emocionante episodio del AmchamCast, el podcast de la Cámara de Comercio Colombo-Americana. Mi nombre es Carmen Cecilia Quintero y hoy seguiremos hablando del programa de inserción laboral del migrante venezolano y el colombiano retornado Talento Bay, una iniciativa de Amcham Colombia financiado por la fundación Conran en el Hilton y operado en alianza con la caja de compensación familiar Compensar. En esta ocasión estamos encantados de tener con nosotros a dos emprendedoras excepcionales que participaron en la ruta de emprendimiento del programa Talento Bay. Esta ruta comprendió una serie de actividades como diagnóstico, formaciones para el fortalecimiento empresarial y desarrollo del modelo de negocio, consultoría personalizada, feria comercial y encuentros, entre otros. Y que gracias a estas actividades, estas emprendedoras y 35 más lograron finalizar exitosamente la ruta, fortaleciendo así sus proyectos empresariales. Nos acompañan entonces Dioris Montilla, fundadora de Mi Rincón Web, y Rebeca Figueredo, creadora de Delicias Beca. Dioris y Rebeca, bienvenidas al programa. Hola, buenos días. Gracias, hola. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a ustedes. Bueno, para comenzar me gustaría que nos cuenten un poco más sobre sus emprendimientos. Dioris, ¿de qué se trata Mi Rincón Web y cómo surgió la idea de negocio? Mi Rincón Web es una tienda dedicada a la venta de productos en línea. Yo vendía productos, pero no estaba como clara, no tenía la propuesta de valor o nada. Y a raíz de lo que comenzamos a aprender en el curso, ahí se fueron dando las ideas de negocios, a seguir como adelante el deseo de avanzar y con ganas de que el negocio creciera. Excelente. Ahora, Rebeca, ¿nos podrías hablar sobre Delicias Beca y cómo surgió la idea de negocio? Sí, por supuesto. Delicias Beca fabricamos postres y tortas personalizadas, comercializamos nuestros productos y gracias al programa Talento Hay, durante toda la formación, pude enfocarme más en todas las áreas financieras, de marketing y bueno, excelente. Muy bien, gracias. Bueno, ustedes dos hacen parte del grupo de migrantes emprendedores que culminaron con éxito todas las fases de la ruta de emprendimiento de Talento Hay. Quisiera que cada uno nos cuente cómo vivió ese proceso de formaciones. De pronto, qué clase o actividad les gustó más y por qué. Esta vez empecemos con Rebeca. Bueno, cuando inicié en el programa no tenía muy claro los temas financieros, los costeos de los productos, las ventas por marketing y gracias a la capacitación que nos brindaron, pude aprender a costear bien mis productos, a llevar un control financiero, a vender por redes sociales, a tener una mejor propuesta de valor y bueno. Excelente, gracias Rebeca. Ahora tú, Dioris, cuéntanos cómo fue tu experiencia. La experiencia fue, en el principio yo no entendía nada. Decía, Dios mío, en qué paquete me metí, pero cuando empezaron a dar las clases, que era lo de la segmentación, a dónde tenía, a qué público me tenía que dirigir, la propuesta de valor, los problemas que yo le iba a resolver a mis clientes, a vender por las redes sociales, la importancia que es tener un Instagram, un Facebook, poder tener esa puerta abierta porque ahorita si uno sin Instagram, si uno no tiene como que esa puerta, nadie te conoce y solo por WhatsApp uno no vende. Entonces, a raíz de todo lo que nos enseñaron, los costos, que por lo menos en mi caso yo estoy desde casa, yo trabajo por Dorochipi, hago Dorochipi y yo decía, no, yo no gasto nada, pero si gasto, gasto luz, gasto internet, gasto mi tiempo que decía, no, o sea, yo recibo ese dinero, pero no sacaba el costo de lo que yo tenía que ganar y a raíz de todas las clases con los profesores, pude como que entender cada paso que era lo que uno como emprendedor tiene que realizar. Excelente, Dionis. Entonces, todos estos conceptos de administración de los costos, de marketing digital, de aprovechar esas redes sociales, han sido herramientas importantes que ustedes han ido incorporando en sus emprendimientos. Entonces, ¿cómo las han aplicado ya específicamente a sus emprendimientos? Lloris, cuéntanos. Por lo menos yo solamente vendía por Facebook, ingresaba grupos y ya. Entonces, a raíz de los temas, me creé un perfil en Instagram ya solamente para mi rincón web, una página, una fanpage para Facebook y ahí a raíz de eso empecé a publicar más seguido, a mi propio WhatsApp, empecé a hacer campañas, a raíz de las campañas es que he podido lograr ventas, también con los clientes que ya yo tenía, también siguen comprando y así sucesivamente es lo que he implementado para seguir de pie. Porque si no, o sea, creo que uno se rinde y dice, deja eso como hasta ahí. No, ya yo no, esto no es para mí, mejor me busco un trabajo. Pero como yo tengo dos pequeños, yo tengo que estar en casa con ellos y esto ha sido una bendición. Y lo que yo aprendí fue como que el salto que a mí me hacía falta para ya decir, o sea, yo puedo, yo lo logro y no tengo que depender de un jefe que me grite o que tenga que cumplir un horario, todas esas cosas. Entonces, con esto yo decidí, yo dije, esta es mi oportunidad y aquí vamos. Excelente, Dioris, gracias por compartir. Bueno, y si nos quieres, por favor, compartir tu cuenta de Instagram para que sigamos. Mi Instagram es mi rincón web, tiendas de tiendas de productos, tiendas online. Y ahorita estoy aprendiendo más con respecto a saber cómo poder vender más por las redes. O sea, no solamente me quedo con esto, sino que decidí aprender muchas cosas más para implementar, poder lograr más ventas, más clientes potenciales, saber a dónde quiero llegar, porque no solamente me quiero quedar acá, sino que quiero llegar a empresas, a hoteles que me puedan comprar productos por mayor, gimnasios, porque mi nicho es venta de productos de deportes, hogar, tecnología, belleza. Entonces, no solamente quedarme con tres productos, sino llegar a otros lugares. Excelente, Dioris. Ahora tú, Rebeca, cuéntanos tu experiencia. Bueno, mi experiencia fue maravillosa porque gracias a eso mi emprendimiento ha dado un giro fabuloso. Realmente ya las redes sociales las manejo muy bien. Bueno, no tan bien como debería, pero mejoré muchísimo. Las ventas han aumentado mucho, ya que nos explicaron cómo responder a los clientes, cómo manejar todo ese tema de marketing. Desde que nos capacitamos, ya llevo un control financiero, aprendí, como decía anteriormente, a costear mis productos, a responder mejor por redes sociales. Y todo eso hace que, pues, a tomar mejores fotografías, hace que los clientes tomen mucho más confianza en nuestros emprendimientos y las ventas por ende aumentan. Y, pues, realmente ha sido maravilloso porque todo ha sido un crecimiento. Desde que inicié en el programa a la fecha, he visto resultados sumamente satisfactorios en mi emprendimiento. De verdad que sí. Ok, excelente. ¿Y cuál es tu cuenta de Instagram para que te sigamos? Deliciasbeca.bt Ok, excelente. Bueno, Dioris y Rebeca, ¿pueden decir que hubo un antes y un después en sus negocios al finalizar la ruta del programa Talento Hay? Te escuchamos, Dioris. Claro, sí, 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 claro, claro, claro que sí. Porque, o sea, como le digo, solo había como que esas ganas, pero no había una idea, no había como algo concretado, piezas estaban por todos lados, pero el rompecabezas no estaba como ya armado. Y a raíz de los temas que íbamos aprendiendo, más el apoyo que tuvimos, porque de verdad fue maravilloso el apoyo que tuvimos con el profe, las profesoras, ustedes, o sea, siempre estaban ahí para con nosotros y de verdad que uno decía, no, yo voy a seguir, yo voy a seguir porque seguimos aprendiendo y lo más chévere fue cuando tuvimos ya el cierre, cuando estuvimos en la feria, donde nos pudimos conocer todos porque siempre todos estábamos, era por la pantalla. Entonces nos pudimos conocer, comer de lo que los otros compañeros hacían y de verdad uno quedó, o sea, uno quedó bien impactado y creo que fue como la flecha que lanzaron para que nosotros avanzara. De verdad que sí, muy agradecido porque sí, siempre fue muy bueno, a pesar de que, por lo menos en mi casa yo tengo este muchachito de ahí, pero siempre ha estado aquí conmigo y eso es lo que me ayuda a mí a seguir adelante con mi negocio, avanzar y creerle a Dios que vamos para adelante. Excelente, Dioris, de verdad te felicito, eres muy valiente al tomar esta decisión de emprender bajo esas, digamos, circunstancias con tus hijos, echar para adelante y seguir confiando en Dios, de verdad, que te deseo de los mejores éxitos. ¿Y qué nos puedes decir tú, Rebeca? Si hubo un antes y después de participar en el programa Talento Hay. ¿Rebeca? Sí, por supuesto. Hubo un antes y un después, el antes, se ve reflejado mucho en mis redes sociales, se ve mucho más profesional en estos momentos, aparte de eso, la feria que nos brindaron, esas fotografías impactaron mucho en mis redes sociales, ya que las personas, los clientes sienten más confianza porque ven el logo de Anchan, de Hilton, de Compensar, entonces sienten que realmente es un emprendimiento real, que está, como quien dice, respaldado, se están capacitando, entonces cada vez que uno comparte que estamos en una conferencia, capacitándonos o algo, las personas sienten que, pues, es real, que hay más confianza detrás de todo esto. Y sí, hay un antes y un después, la verdad, muy, 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 muy grande, satisfactorio. Excelente, Rebeca. Es decir, el número de seguidores ha aumentado, ha aumentado las ventas, ha aumentado el rendimiento en tu emprendimiento, te ha dado a conocer mucho más. Muchísimo. Y tus productos aún mucho mejor. Excelente, Rebeca. Bueno, gracias, Dioris. Rebeca, es inspirador ver cómo el programa ha sido un impulsor para el crecimiento de sus emprendimientos. Dioris, Rebeca, ¿qué valor agregado perciben al participar en programas como Talento Hay? O mejor dicho, ¿cómo Talento Hay? O ¿cuál es la importancia de seguir promoviendo espacios como los que generan estos programas de impacto social? Adelante, Rebeca. Bueno, realmente, a mí me parece en lo personal fabuloso porque nos ayudan, nos dan una orientación que no a veces, en su gran mayoría, no tenemos, no conocemos. Eso hace que, pues, nos organicemos más cuando trabajamos desde casa, que aprendamos a diferenciar lo laboral con lo personal, nos capacitamos, siempre el conocimiento nos va a abrir puertas. Y este apoyo que, pues, nos brindan es hacernos sentir que estamos, no estamos solos, que estamos acompañados, que tenemos un apoyo, que a pesar que no tenemos a nuestra familia, la mayoría no está con su familia, es con su familia, como en mi caso, que estoy solo con mi esposo y mis dos bebés, que sí podemos tener un apoyo de una organización que piensan en nosotros los venezolanos. Y eso es, la verdad, eso es muy valioso. Y para mí lo valoro muchísimo. De verdad que sí. Y ha sido una bendición y siento que, bueno, deberían seguir haciendo y compartiendo y creando más programas para emprendimientos, para empleabilidad, para todo. Excelente, Rebeca. Gracias por compartir. ¿Y tú qué opinas, Doris? A mí me parece súper, súper chévere, de verdad que es, o sea, deben de seguir, continuar, continuar ayudando a otros como nos ayudaron a nosotros. Es una mega bendición, de verdad que sí. O sea, es una oportunidad que nosotros no teníamos. Por lo menos, yo no la conocía, ¿sí? O sea, yo no tenía esa experiencia. Yo, porque duré cinco años trabajando para una empresa donde quemé mis pestañas, mis tiempos, todo. Y el conocer esto, me llegó esta invitación. Cuando me llega la invitación, yo dije, ay, yo me voy a meter a ver qué. Y de verdad, o sea, ha sido el cambio radical en mi vida porque estoy en casa, estoy con mis hijos, puedo trabajar, estar con ellos. No hay limitantes. Como dice mi compañera Rebeca, estábamos solos, yo vivo solo con mi esposo, mis hijos y ya, yo no tengo más familia. Pero a pesar de eso, sentí el acompañamiento de talento ahí. Sentí que no estábamos solos. En cada momento nos decía, vamos que sí puede, nos apretaban un poquito, nos soltaban, nos volvían a apretar y nos volvían a soltar. Pero de verdad, deberían de seguir. Hay muchos más como nosotras que están dispuestos, tienen negocios, pero no conocen, no saben de que hay programas para nosotros, los venezolanos, que nos pueden ayudar, que nos pueden servir económicamente, pero también en conocimientos. Porque no solamente en lo económico, sino en los conocimientos. Si nosotros no fuéramos adquiriendo estos conocimientos, yo creo que nosotros fuéramos dicho, no, esto no es para mí. Entonces, el conocimiento es una parte fundamental para nuestras vidas y de verdad agradecidos. Agradecidos, sigan, Dios los siga bendiciendo a cada uno de ustedes porque sé que es un gran equipo que está detrás de todo esto. Y sé que lo hacen con amor para con nosotros, nosotros los venezolanos. Y somos muy buenos. O sea, no todos somos malos. Somos buenos, echados para adelante con ganas de crecer y ayudar a este país a avanzar económicamente. Así es. Definitivamente es importante apoyar y participar en este tipo de programas para construir una cohesión social y crear un entorno más inclusivo. ¿Cuáles son los consejos o recomendaciones que darían para alguien que quiera emprender? Empecemos contigo, Dioris. Uno creo que es arriesgar. Porque si no arriesgamos, no vamos a ganar. Arriesgarse a creer que sí se puede porque hay conocimientos. Muchas personas saben hacer muchas cosas. Pero decimos, no, es que no lo voy a poder lograr. Es tener la mirada puesta en lo que tú sabes hacer y creer que lo vas a lograr. Es como mi compañera Rebeca, ella aprendió empíricamente, ella siempre decía que ella aprendió empíricamente sus conocimientos. Ahora ella se está formando en cada curso, en cada oportunidad que se le da, pero ella creyó en lo que ella hacía, en sus productos, igualmente que yo. Por lo menos yo creí que yo podía vender algo. O sea, y cuando yo puedo hablar con un cliente, el cliente me va a decir, listo, yo lo quiero. Entonces yo me creí eso y creo en mis capacidades que lo puedo lograr. Y así hay muchas personas que tienen la capacidad, el conocimiento, pero hay el miedo. Entonces el miedo hay que dejarlo a un lado, seguir adelante y creer que lo vamos a lograr. Así es, definitivamente es arriesgarse, creer en uno mismo y hacerlo todos los días. Gracias. ¿Qué nos dices tú, Rebeca? ¿Cuáles serían los consejos que darías? Bueno, yo invito a las personas a que si van a emprender, que lo hagan con algo que realmente les apasione, que les guste, porque el camino es difícil. Y si lo hacemos con cosas que realmente nos inspiren, que nos gusten, siempre al caernos vamos a tener las puertas para levantarnos. Que realmente la independencia, todo es un sacrificio, nada es fácil, pero la independencia y la autonomía no tiene precio. Y que ser emprendedor es fabuloso y pues ha sido la mejor experiencia de mi vida realmente, desde que soy una emprendedora. Y aparte que he estado capacitándome, me siento muy dichosa, muy feliz. Y si invito a las personas a que crean en sí mismo, que si todo lo que podemos, todo lo que creemos lo podemos lograr. Así es, Rebeca. Entonces, tomar esa decisión de lo que nos apasione, ¿cierto? De lo que más nos guste. Bueno, muy bien. Y para finalizar, tengo una pregunta para las dos. ¿Cuál creen que es el siguiente paso? ¿Cuáles son las metas a mediano plazo? ¿Qué hay de ti, Rebeca, para Delicias Beca? Mis metas a mediano plazo son seguir capacitándome, realmente ser profesional en lo que hago. Y bueno, aumentar muchísimo mis ventas, muchísimo, cada día. Cada día para poder formar la gran empresa que quiero. Excelente. Y tú, Dioris, cuéntanos qué sigue para Mi Rincón Web. Para Mi Rincón Web quiero un container lleno de productos, poderlos despachar yo misma y poder tener mi propio negocio acá. Es lo que quiero. Excelente. Es emocionante escuchar sobre sus planes a futuro. Les deseo muchos éxitos a las dos con esas metas. Es inspirador ver cómo el programa ha tenido un impacto positivo en sus emprendimientos. Dioris y Rebeca, fue un honor compartir este espacio con ustedes. Gracias por su apertura al compartir sus aprendizajes y experiencias dentro del programa Talento Hay. Esperamos que cada vez más personas se sumen a la conversación sobre el talento que nos ha traído la migración venezolana y el aporte tan inmenso que hace el emprendimiento al mercado laboral. Y en general, a la economía de Colombia. Muchas gracias a todos los que han seguido en esta edición del Amcham Cast, que hace parte de una serie de conversaciones alrededor del programa Talento Hay, ejecutado por Amcham Colombia, con recursos de la Fundación Conran N. Hilton. Los invitamos a compartir este episodio y a seguirnos en Instagram como arroba amchamcolombia y en Twitter como arroba amchamcol. Gracias.